De mis grandes amigos, el señor Jorgetowski y la agrupación Los Chupetones, el tema que nos dice Vamos a bailar bonito una cumbia, sabrosa una cumbia dedicada para el señor Jorgetowski Y campos Los Chupetones Vamos a bailar y gozar Que llore, que llore, que llore Vamos a bailar y gozar Sabores Y viene, 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 viene Sabroso Jorgetowski Y cal Bajo la chupia Ya viene la porca Sabroso Esa noche El suavecito Aquí en la trividad de palo ¿Qué? El suavecito Guitarra El suavecito El suavecito Cucucumbia Cucucumbia La sabrosadora Alvaroza Romero Estefanis Salomé Reina Las abrazadoras De la beca de la adorosa Salomé Salomé Salaomé Alvaroика